Hola, que tal pues mis parceros, como están? Bueno, como les había dicho en el último video, les venía a contar de una aplicación que a mi si me gusta que a mi me ha funcionado para cuando necesito un crédito rotativo bueno, así le llaman a esos créditos, créditos rotativos, que son unos créditos muy pequeñitos y que le ayudan a uno para comprar una herramienta o para una emergencia médica o cualquier cosa ya hablamos de unas aplicaciones que parecían demasiado exageradas, por no decir que son unas ratas, cierto? Esto es ADS Curioso y yo soy Ángel David Sandoval Ok mis queridos amigos, esto bueno, no es una aplicación, es una página que se llama Quickly así como lo ven aquí en la pantalla del loguito, vean, veanlo acá, aquí, aquí, que queda mejor, cierto? Acá, bueno, ¿por qué a mi me gusta esa? Lo que pasa es que, bueno, yo me registré con mis datos, solicité pues el préstamo rápido que ellos hacen y ahí mismo, pin, me aprobaron un monto, cierto? Ese monto depende, me imagino que según el estudio de ellos, de la capacidad de endeudamiento o los certificados que ustedes tengan ciertos bancarios ellos no piden mucho papeleo, ustedes registran unas referencias una cuenta que usted tenga activa, por lo mínimo, desde hace un mes una cuenta bancaria pues, que está ya acreditada y, bueno, ellos sí llaman a sus referencias preguntan por usted, como si fueran muy formales y le desembolsan al día siguiente, en caso de ser aprobado a mí me pasó así, yo lo hice, ese día llamaron a mis reverencias y al día siguiente, muy tempranito, ya yo disponía la plata en la cuenta ¿qué pasa con ella? y por qué es que me gusta, yo la aconsejo por lo siguiente, miren acá eso es lo que debo y eso es cierto, aquí dice, esto es lo que es cierto acá está, eso es lo que debo, esto es lo que debo al día de hoy y vean acá, eso es lo que debo pagar dentro de un mes ¿cuál es la diferencia entre las otras? como ustedes pudieron ver ahí, de entrada ellos me están cobrando un interés pero yo tengo la facilidad de pagar antes del tiempo que ellos me dan entonces, como pueden ver aquí, vean el interés es diferente a este, véanlo acá que es el interés del tiempo de pago es decir, funciona mucho más como un crédito de un banco, ¿cierto? porque en el banco usted le dan un plazo de tanto tiempo, usted debe pagar unos intereses pero si usted recoge la deuda antes, usted paga menos así funciona ella y eso es lo que a mí me gusta a mí me ha funcionado ojo, a mí me ha funcionado y a mí me gusta y es la que yo utilizo eso no quiere decir que de pronto con ustedes sea igual eso es lo que a mí me sirve yo la recomiendo porque a mí me sirve no me están pagando un peso tampoco para hacer este video no, yo la hago porque es una experiencia que yo tengo yo les dije, listo, ¿cuál es la que yo utilizo? es esta, a mí me encanta esta aplicación es muy buena luego de que ya tú pagas su primer crédito ellos se van aumentando el monto lo bueno es que, por ejemplo si a mí se me vence hoy, yo pago en la mañana y por la tarde solicito un crédito ese mismo día lo desembolsan ahí o al día siguiente temprano o si lo solicito hoy por la mañana pagué ayer, hoy por la mañana lo solicito y al ratito ya lo tengo en la cuenta es muy rápido la verdad, después del primer crédito es muy rápido no te acosan, no te llaman cuando por ejemplo a usted se le va a vencer el crédito como en los otros que empiezan ellos si te mandan un mensaje va como tres días antes pero no es para decirte que si pagas hoy te hacen no, ellos te dicen estimado usuario dentro de tres días se le cumple su su fecha de pago recuerde pagar a tiempo para disfrutar nuevamente de nuestros servicios lo cual a mí me parece muy chévere porque es que no te empiezan a hostigar que alertas, que pagues hasta las 11 luego te dicen que pagues a las 12 como te haces su plata como hace Profin que te empiezan a mandar mensajes que si pagas antes de las 12 que si no pagas llaman a las referencias si tú no les contestas esos mensajes de whatsapp que ellos te mandan entonces empiezan alerta evasión de pago nos comunicamos con sus referencias y a mí pues yo allá para hacer la prueba yo puse referencia a mis hermanas y ellas me mostraran los mensajes que mandaban esa partecita si me faltó como anexarla ahí en el video anterior cierto pero ya lo saben esta no es así esta no te acosa eso sí pagale puntual porque ella se lo merece nuevamente le repito no me están pagando nada por este video pero se ganaron su recomendada porque yo ya la he usado dos veces que la he necesitado y ha sido muy buena la verdad me ha gustado y como les digo es muy chévere que ellos te digan te presto 150 un ejemplo y me vas a pagar 190 pero si tú dentro de dos o tres días tienes para pagar no vas a pagar los 190 sino que vas a pagar como ese aquí el cuadrito lo que debes al día de hoy si ven aquí les tengo yo estos datos analicen ustedes miren si les sirven no olviden suscríbanse al canal amigos apóyenme por favor denle me gusta al video y si ustedes creen conveniente compártanlo por ahí cuando vean esas cosas de prestaciones de pronto hay personas que lo necesitan y que esto le puede ser muy útil muchas personas de pronto no han escuchado de esta empresa y esto puede ser algo que a ellos les sirva a ustedes también los quiero mucho esto es ADS Curioso y yo soy su parcero Ángel David Sandoval Ángel David Sandoval